Volare, oh, cantare, oh, oh, mi pinto, mi pinto, feliz de estar en la mía. Y volando, volando, feliz de me encuentro más alto, más alto que el sol. Y mientras que el mundo te aleja de espacio de mí, una música dulce tocada solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, oh, mi pinto, mi pinto, feliz de estar en la mía. Y me pincaba la mano de cara de acero. Y en el proviso viento rápido me lleno, y me rinzoare en el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh, mi pinto, mi pinto, feliz de estar en la mía. Volare, oh, cantare, oh, oh, mi pinto, mi pinto, feliz de estar en la mía. Volare, oh, cantare, oh, mi pinto, mi pinto, feliz de estar en la mía. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.